¿Sabías que te amó? Me siento algo que me muestra, un ritmo que me hace bailar Comen todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura ¡Me brinda! Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me muestra, un ritmo que me hace bailar Comen todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila 1-2-3-4, 5-6-7-8 2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-4-2-3-4-5-6-7-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, Gracias por ver el video.